Evidentemente, Carlos, Carlos Baca, Carmelo, todos han cumplido una buena función. Conocemos que Baca viene de afuera, viene de Europa. Un gran recorrido. Carmelo tiene sus años, tiene su experiencia. Un señor, lo respeto mucho. Cualquiera puede demostrar que hace goles. Todos hacen goles. Ya el profe sacará sus conclusiones por qué juega el Baca, por qué juega Carmelito. Pero es eso. En realidad pienso que este partido va a ser de sumatoria. Porque nos pone altos en la tabla y la idea es esa. ¿Y la salida de qué te cumplió? Bueno, saben que apenas llevo un mes aquí. Con la salida del profe Julio apenas llevo un mes. Lo conocí con los pocos que conocí. Me gustaba cómo trabajaba, una persona alegre. Siempre nos reíamos. Porque saben que en este grupo siempre está la alegría. Bueno, lo perdimos y eso. Bueno, sí, sentido de pertenencia, lo que le decía anteriormente. Pero el profe Julio siempre conmigo se portó bien acá. Excelente.